Hay que recordar que el festival ha crecido hasta los cuatro días, comenzará el próximo miércoles y se celebrará miércoles, jueves, viernes y sábado, pero ya mañana mismo comienzan algunas de las actividades paralelas con las que crece el festival, con literatura, con cine y con conciertos gratuitos para ofrecer también programación con artistas de la zona, locales de Cartagena. Ofrece también una oportunidad y el escaparate del Festival Roque Imperio. Van a ser 54 bandas las que se van a reunir, se van a dar cita en este festival, en esta ocasión tenemos una ocupación hotelera máxima prevista, del 94% al día de hoy, pero que los propios hoteleros y hosteleros esperan que sea del 100% y se espera que ese impacto económico sea de 16 millones de euros para la presente edición del festival. Cada día esperamos en este recinto una capacidad máxima de 20.000 personas que van a aprovechar, como digo, la cita con el festival para hacer turismo y para disfrutar de nuestra ciudad. Realmente el año pasado consideramos que el recinto funcionó bien a nivel de público, es muy importante valorar la movilidad del público una vez que está dentro, la comodidad y se trabajó mucho en eso de la primera a la segunda edición, por lo tanto prácticamente no hay novedades en el recinto, salvo que se ha incluido una ludoteca. Tenemos afortunadamente mucha afluencia de menores, vienen las familias completas, un family friendly festival, como se suele decir, y pues eso, pues lógicamente hemos implantado esa ludoteca gratuita, se repite nuestro compromiso con la sociedad y ayudar a todo el que le cuesta, entre comillas, tenemos un servicio gratuito también para las personas con movilidad reducida, el día 19, o sea, pasado mañana, ya anunciaremos las fechas de la edición del año que viene y esperamos muy pronto también anunciar bandas. Guay, pero el heavy metal y el rock duro tiene un seguimiento importantísimo, de masa de gente que le interesa, y hacía falta ese festival, y hacía falta en una ciudad como Cartagena, que es un referente cultural y turístico, y del gobierno general apostamos este año con las marcas festivales de la región, y como decía el presidente del gobierno, pues con 1.600.000 euros, que desde luego ahora está por ver cómo se divide, pero el rock emperio es, lógicamente, entre los más elevados, puesto que es uno de los festivales mejores de la región y de este país.